Seguimos haciendo imágenes de mi ciudad y arrancamos con el primer sorteo de la Alianza Ramirense. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo estás Claudio? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegra mucho. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Y como siempre, gracias por darnos el espacio para que podamos hacer nuestro sorteo anual. ¡Qué huevos, che! ¿Cómo andás Joaquín? Todo bien. ¿Cómo anduvo la venta de bonos? La verdad muy bien, hicimos 700 números, vendimos casi todos. Así que muy agradecidos con toda la gente que siempre está colaborando con la Alianza. Y bueno, también con la militancia que siempre se ponen estas actividades al hombro y sale a vender. En poco tiempo, hace una semana más o menos que comenzaron con la venta, ¿no? Sí, sí, sí. Menos de una semana. Principalmente agradecer a las que se encargaron de hacer a Pío, que siempre está al pie del cañón, colaborando con la Alianza. A Oriana Dalinger, que también fue la encargada de armar las canastas y de hacer los huevitos que están adentro. Bueno, fantásticos los premios, ¿eh? Sí. Realmente, ¿cuánto pesa el huevo grande? ¡Ay, esa pregunta! ¿Tenés idea? Podemos hacer un sorteo así. ¿Cuánto pesa el huevo? Los huevos se venden por peso, che. Tres kilos. ¿No aprendiste eso? Me dicen por cucaracha que el grande tiene tres kilos. Tres kilos. Ahí te corre la cucaracha. Sí, sí, sí. Atrás, por la espada. Bueno, ¿empezamos? Bueno. ¿Me parece? Bueno, ya contábamos, Joaquín, el otro día que la recaudación de esta venta es para las actividades que ha proyectado la Alianza para este año, ¿no? Sí, por supuesto, te vamos a venir a visitar seguramente para contarte todo lo que tenemos planificado para este año. ¿Qué es lo próximo, el locro, supongo yo, no? El próximo, el locro. ¿El locro, el primero de mayo? No, el 25 seguramente. 25 de mayo. Seguramente el 25. Bueno, Liliana, a revolver bien, ¿ya está? Listo. ¿Cuál premio es este? ¿El primero, el último? Lo mostramos. La canasta. Acá está. Este papelito, este bono, corresponde entonces a la canasta. Ya tenemos el nombre del ganador entonces de la canasta, que tiene de todo, ¿no? Oriana, ¿qué le pusiste? ¿De todo? Sí. Tiene chocolate, tiene bombones de relleno, golosina. Todo, todo, todo. Incompletito. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Bueno, aquí está el ganador. ¿Quiere mostrarlo, Mauro? A ver si tiene teléfono, lo tapamos para que no molesten. No conviene mostrar los números de teléfono. Televisión, para que no molesten luego a la persona, ¿no? Está igual. Héctor Zapata, de calle Sargento Cabral, 541. Felicitaciones, Héctor Zapata. Entonces se ha ganado la primer canasta de Pascuas. Eso quise decir. Mirá que hermoso, ¿eh? Pero aparte que es producción, está el conejito ahí. Realmente, muy lindo premio. Felicitaciones, Héctor, para compartir con toda la familia. Con toda la familia. ¿Quiere buscarla de la sede? Ustedes se la llevan a la canasta. No, en realidad, estábamos viendo si ya salíamos ahora a llevar los premios o directamente les avisábamos por teléfono y los llevábamos mañana de mañana. Bueno, el teléfono está acá. Sí. Y Sargento Cabral queda acá cerquita. Así que, bueno, le avisamos. Pueden llevársela. No, mañana a la mañana, media mañana estamos. Bueno, Presidenta, ¿qué sorteamos ahora? Vamos a sortear la otra canasta. Aquí ya ha ganado. Sí. Perfecto. Vamos a revolver bien. Saquen sin mirar. Sí, saquen sin mirar. 700 ramirenses más o menos están expectantes ahora para conocer el nombre del próximo ganador, que es de calle Triunvirato 488. ¿No es cierto, Liliana? Sí, así es. Yo veo poco. Sí, así es. Triunvirato 488. Tengo los anteojos, pero veo poco, poco ahí está. Otra fiel colaboradora. Otra fiel colaboradora. Ana Schmal. Sí. ¡Añita! Se ha ganado. Pero qué bueno. Felicitaciones, Ana. Gracias por colaborar. Bien merecido el premio también. Gran colaboradora de la Alianza desde siempre. Ella siempre está colaborando con nosotros. Bueno, ¿no le dejas al caballero sacar el próximo? Pero, por supuesto, a revolver, Cuoco. A ver, me había dicho, sacá vos. ¿Cuál? Este, este. Ahora sí. Así es. Este, perfecto. Sorteamos este huevito ahora. Buenísimo, ¿eh? ¿Ya está, Cuoco? Ahí estamos. Gracias, amigo. Gracias. Tapamos. Es de calle Acebal. Mirá vos, repartidito por todos lados, ¿eh? Estamos recorriendo los distintos barrios con la entrega de estos premios. Se nos fue para calle Acebal 266. Acebal 266, Antonia Romero. No le entiendo mucho la ley. Antonia Romero, pavón, paván. Paván, me parece. ¿No es cierto? Paván, sí. Bueno, felicitaciones. Antonia, este huevito es para ustedes. Sacá el otro. Bueno, un huevón realmente. Qué bueno, ¿eh? Que está, ¿eh? Este es chiquito. ¿Cuánto pesa un kilo? Sí, más o menos. Sí, se debe haber dividido así. Son recién. Apío nos dijo que les puso... Deben tener sorpresas. Deben tener sorpresitas. Bueno, esperemos que agradaba. Es increíble, ¿no? A veces uno se lleva cada sorpresa. ¿Este hueco? Exactamente. Ahí está. Muy bien. Bueno, este ya debe tener dos kilos más o menos. Sí, 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 seguramente. Aproximadamente. Este es el huevo que sorteamos ahora. Aquí está el ganador. Tapamos el teléfono. Es de calle Pellegrini. ¿Viste? Te dije, bien repartido. Por todos los barrios. Por todos los barrios, ¿eh? Sí. Este es el barrio nuevo, prácticamente, calle Pellegrini. Sí, sí, sí. Barrio Malinas Argentinas. Barrio del Nido. El barrio del Nido, exactamente. Matías Ramos, felicitaciones. Matías, te ha ganado este premio. Lindo premio para compartir con familia también. Y ahora sí vamos con aquel huevazo. Vamos grande. Al primero. Espectacular. Qué huevo grandote. El molde, me imagino, cómo será, ¿no? Sí, la verdad que... Sí, la verdad que... Sí, la verdad yo. De esto no tengo idea, claveo, pero... Qué difícil. Debe ser un laburazo. Hablamos con los emprendedores el fin de semana. La humedad fue terrible. La pasada semana para elaborar esto fue de terror para todos, ¿no? Bien, bueno, saco el número uno. ¿Estamos? Ahí estamos. Bueno. Ya está. Sin mirar. ¿Todos estos? Lo lamento mucho. Esta gente que está acá adentro no ganó nada. Qué triste, ¿no? Tantas expectativas. Pero bueno, muchos colaboran con la tía. Sí, con la tía. No, por supuesto. Realmente es así, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Vive en calle Moreno, 732. Sara Leichner. Felicitaciones, Sara. Despacito, porque le va a agarrar un ataque de hígado si se come el huevo todo junto. Felicitaciones, Sara. Encima es así. Ah, es una nenita. Es una nenita. Bueno, entonces hay que administrarle el consumo. Claro, sí. Por favor. Es que por ahí colaboramos nosotros para ellos, porque no podíamos, digamos, si vamos a comprar. Obviamente. Así que bueno. Bueno, entonces es Sarita. A compartir. Es Sarita, ¿eh? Que ha ganado el huevo. Felicitaciones y como siempre decimos gracias por colaborar. Son ustedes los que hacen posible que las instituciones progresen y puedan brindar los servicios que prestan. Por supuesto. Chicos, gracias. Gracias a vos, Claudio, como siempre. Gracias, Claudio, igualmente. Igualmente para vos. Que estén bien. Para toda la familia. Gracias.